Muy buenas tardes a todos. La verdad es que estamos como siempre encantados de venir a Rute, pero hoy con la vista que tenemos justo detrás de nosotros, mucho más. Yo creo que da buen ejemplo no solamente de la belleza del municipio de Rute, sino prácticamente de toda la visión que tenemos de lo que es la subética cordobesa, de la cual estamos todos siempre tan orgullosos. Y hoy mucho más, en este caso, vengo y visito a nuestros compañeros del Partido Popular, del Grupo Municipal del Ayuntamiento de Rute, en un día que tiene una importancia fundamental, como es la presentación de nuestro candidato número uno a las elecciones municipales. Como Secretaría General, la verdad es que llevamos unos meses intensos, sobre todo intentando conformar las mejores listas y los mejores candidatos en estas elecciones municipales, que parece que queda mucho, pero en apenas dos meses las tenemos encima, y teniendo en cuenta que conforme va pasando el tiempo, se dan cuenta de que los días apremian, y teniendo sobre todo presente que tenemos unas elecciones generales, que no esperábamos que fuesen tan pronto, un mes antes justo de estas elecciones municipales. Con todo ello, bueno, pues desde el Partido Popular de Córdoba, queríamos sobre todo venir hoy aquí a Rute, para hacer esta presentación a los medios oficiales y a los ciudadanos de Rute, a pesar de que sabemos que nuestro compañero está realizando ya una serie de visitas a todos los habitantes, a todos los vecinos de Rute, porque creo que es la única manera de enfrentarse a unas elecciones como esta. Nosotros desde el Partido Popular de Córdoba, lo primero que queremos es agradecer el trabajo realizado por el grupo municipal, tanto por nuestra diputada provincial, como por todos los compañeros, Rafa, todos los que nos acompañan en el ayuntamiento, porque el día a día de los concejales tenemos que reconocérselos siempre, sabemos que es una labor importante, y sobre todo en un ayuntamiento como es el del municipio de Rute. Y de la misma manera, bueno, pues era la hora de plantear el reto de las próximas elecciones municipales. Nosotros, desde el planteamiento que realizamos a nivel provincial, en primer lugar, queremos alcaldes que sean cercanos a la ciudadanía, queremos alcaldes que quieran a su pueblo, alcaldes que sean personas honradas, que sean personas que les duela lo que ocurre en su municipio, y sé perfectamente que en el caso de nuestro querido compañero y amigo David Ruiz, así es. Yo creo que David es quizás el ejemplo claro de alguien que vive Rute, de alguien que continuamente reivindica a todas las administraciones qué es lo que necesita esta población, este municipio, para seguir avanzando, para evitar esa pérdida de población que tenemos de forma continua y que nos ha llevado además a la disminución de concejales con las que nos enfrentamos en estas elecciones municipales. Y sobre todo, creo que algo que en muchas de las visitas que hemos realizado en los últimos meses, y en algunas de ellas con el sector empresarial, siempre se manifiesta por parte de nuestro portavoz y candidato en el día de hoy, que es que tenemos sobre todo que intentar que este sea un buen pueblo para vivir, un buen pueblo para que la gente joven se quede, y sobre todo un pueblo en el que se pueda emprender con facilidades. Nosotros siempre decimos que Rute es el municipio en el que tenemos una buena calidad de vida, un municipio en el que hay empleo, en el que tenemos una de las tasas más bajas de la provincia, en el que hay magníficos emprendedores de todos los sectores, una envidia para la mayoría de los municipios de la provincia de Córdoba, pero que, sin embargo, todo ha sido gracias al esfuerzo, al esfuerzo del sector empresarial, al sector del emprendimiento y a las asociaciones de vecinos del municipio de Rute. Sin embargo, no se lleva una política por parte del ayuntamiento que favorezca ese emprendimiento, una política que favorezca sobre todo el que las personas, el que los ciudadanos, el que los jóvenes sigan viviendo en esta población. Así que sé que esa es la dinámica, sé que ese es el trabajo que ellos llevan por delante, sé que es la esperanza que tiene David en los próximos días, trasladarle a sus vecinos qué es su proyecto para Rute y creo que en eso el Partido Popular de Córdoba lo tiene a su lado y nosotros estamos encantados, como siempre, de acompañarle en esta tarea que tenemos que respetar y, sobre todo, que tenemos que animar, porque no es fácil hoy enfrentarse con unas elecciones municipales, no es fácil el trabajo que se realiza desde el punto de vista municipal y quizás el esfuerzo que ellos están realizando tiene que tener la mejor recompensa, que es intentar que los ciudadanos de Rute le den su apoyo para ser el mejor alcalde que Rute ha tenido y que va a tener, porque creo que ese es el ejemplo de una persona buena, una persona cercana y una persona honrada como es David. Así que, David, tienes la palabra. Muchas gracias, María Luisa, por tus palabras que me has dedicado y al grupo del Partido Popular aquí en Rute y también quiero darle la gracia a la Dirección Provincial, con ella, con nuestra Secretaria General, el apoyo de apostar otra vez como candidato a la alcaldía de Rute. Pues bueno, muchísimas gracias a los medios de comunicación, como cada vez que tengo la oportunidad lo hago y diréis por qué nos encontramos aquí. Lo vuelvo a decir, mi compañera le ha dicho, tenemos detrás nuestro pueblo, lo mejor que tenemos los ruteños y lo que queremos, porque todo el mundo que me conoce sabe que yo siempre lucho y lo que quiero es mi pueblo. Ya fuera de Rute y su aldea, me da igual, todo el mundo me conoce, yo soy así de sincero y lo digo así de claro. Entonces, Rute necesita mejorar la vida de los ciudadanos, no nos podemos permitir de perder habitantes, como lo hemos hecho, que hemos bajado de los 10.000 habitantes y Rute se merece gestionar muchísimo mejor de lo que se está gestionando ahora mismo. Por eso yo creo que nosotros y el equipo de personas que ya llegará el momento que las presentaremos, debemos de ser elegidas de la mejor manera y de la mejor forma de este equipo para gestionar este ayuntamiento como se merece. Nosotros somos los primeros que somos unos enamorados de nuestro pueblo. Eso es un factor importante, la ilusión, la esperanza, la esperanza para que los ruteños tengan una vida mejor en nuestro pueblo y solucionemos muchísimos problemas que hay el día a día de cada vecino, el empleo y un montón de cosas que necesita el pueblo, porque la verdad es que vas por la calle y te encuentras la gente y te dicen el pueblo está de pena y eso te duele, eso te duele, que te digan los vecinos que el pueblo está de pena, que ahora siendo el puerta a puerta nos lo están diciendo. Yo creo que los ruteños nos merecemos una buena gestión del ayuntamiento, que eso es lo que hace falta. Las decisiones claras y acertadas, no más errores. Necesitamos un equipo de gobierno que ese vamos a hacer nosotros, el Partido Popular, el próximo 26 de mayo, y nosotros vamos a querer y a ilusionar a los ruteños, a recuperar la ilusión que siempre se merece rute y sobre todo dejar rute en el mejor sitio y la mejor situación en el entorno de toda Andalucía, el mejor municipio de Andalucía. ¿Por qué? Porque los empresarios y todas las empresas pequeñas, ellos trabajan y luchan el día a día para que nuestro pueblo siga adelante y lo que no se puede permitir por nada en el mundo es que una empresa se vaya de rute y se vaya a lusena como acaba de ocurrir aquí a poco más de un año. Eso no se puede permitir, que se pierdan las empresas y se vayan a otro pueblo, no. Por eso yo espero dar lo máximo y sobre todo ilusión no me falta y dar lo mejor para todos mis vecinos y los ruteños, que yo quiero a mi pueblo. Si tenéis alguna pregunta. La verdad que estamos hablando ya de unos comisiones municipales, hoy ya se constata que va a ser David Ruiz quien encabece la lista del Grupo Popular. En cuanto a la candidatura, ¿trabajan en ella? ¿Está cerrada? ¿Va a haber caras nuevas? Estamos, va a haber caras nuevas, estamos trabajando en ella y en 15 días por ahí más o menos ya será sabida por todo el mundo. También ha gustado por la experiencia. Vemos concejales que hoy te acompañan, Carmen María y Rafa. No sé si estamos hablando ya de primeros puestos junto a ti en esa candidatura. Sí, ellos acompañarán también la lista. El orden no lo hemos decidido todavía, pero que estamos trabajando en ello y espero que sea lo mejor para el pueblo y para los vecinos. Porque lo que queremos dar es la imagen y la realidad de la cercanía que nosotros estamos día a día con los vecinos. No se puede estar gobernando y sobre todo el alcalde y estar fuera de su pueblo siempre. Los vecinos quieren que el alcalde esté en el pueblo y eso nos lo han transmitido. Ha hablado de ese puerta a puerta. ¿Cómo va? ¿Qué es lo que piden los vecinos? ¿Qué inquietudes tiene? Le vamos preguntando por las inquietudes, las calles y muchas calles que están abandonadas, sucias, de suciedad. Luego estamos en reuniones con los colectivos también y nos están aportando ideas añadiendo al nuevo programa que teníamos en el 2015 comparándolo con el que vamos a hacer actualmente. Entonces, al final llegaremos a un acuerdo para hacer lo mejor que necesitan esas asociaciones y esos vecinos y espero que podamos llevarlo a cabo. En cuanto a los partidos de centro y derecha estamos viendo que hay trabajo por parte de Ciudadanos aunque no está confirmado que se presente en rute. Vox también hizo un acto y anunció que quería presentarse. ¿Eso conviene al Partido Popular? ¿Qué opina de que se presenten varios partidos a las municipales? He escuchado que hay movimiento pero no sé realmente como no creo que somos los primeros que anunciamos el candidato oficialmente no sé si al final se va a llevar a cabo se escucha que beneficia o perjudica no lo sé realmente. Nosotros sí tenemos una cosa clara que vamos a luchar hasta el último día por trabajar y por intentar mejorar la vida de nuestros vecinos porque rute se lo merece. Son dos meses que va a estar mezclada campaña nacional que es la primera que tenemos con las locales de mayo. Sí, ahora estamos ya prácticamente no paramos de lleno entre las elecciones generales y luego las municipales ya tenemos día a día. Yo por deciros el planteamiento de las dos elecciones nosotros no vamos a hacer dos elecciones son unas. Nosotros vamos a trabajar en una unidad de elecciones en los dos meses que nos quedan para las municipales. No creo que las decisiones se deban de hacer de forma aislada creo que lo que tenemos que trabajar es por lo mejor para nuestros ciudadanos para los cordobeses tanto a nivel nacional como a nivel municipal creo que la estrategia es la misma. Nosotros el planteamiento que tenemos general es que al día de hoy nos encontramos con unas elecciones obligadas como son las de Pedro Sánchez en el momento político que a él le ha venido bien por sus propias encuestas a través de una moción de censura que durante los últimos ocho años perdón, ocho meses eso parece en ocho años en los últimos ocho meses pues lo único que ha hecho ha sido perjudicar a los ciudadanos y perjudicar a España los datos económicos pues se están viendo en los últimos días creo que la situación está yendo a peor y que al día siguiente de realizar la moción de censura Pedro Sánchez tenía que haber convocado unas elecciones para que los ciudadanos hubiesen elegido lo que tenían que haber elegido y desde luego no esperar ocho meses como hemos tenido de sufrimiento hasta plantear unas elecciones prácticamente a la vez que las elecciones municipales nosotros vamos a hacer un solo proceso electoral en el cual pues vamos a tener trabajando nuestro candidato al Congreso que como saben ya lo tenemos en este caso Andrés Lorite trabajando por los municipios porque es una apuesta totalmente municipalista como bien sabéis al haber sido diputada provincial el portavoz de diputación conoce muy bien cuáles son las realidades de nuestros pueblos va a ayudar a nuestros candidatos va a ayudar a nuestro candidato de rute a ser alcalde de forma que durante las próximas semanas teniendo en cuenta que tenemos que tener en cuenta que tenemos la Semana Santa por medio y que nosotros no nos vamos a dedicar desde luego a hacer campaña electoral durante la Semana Santa creo que ya tienen bastante los ciudadanos como para que en una Semana Santa que es para disfrutar pues nos encontremos con un proceso electoral y una campaña electoral por parte del Partido Popular nosotros vamos a hacer lo que siempre hemos hecho acompañar a nuestras procesiones acompañar a nuestras cofradías y que disfrutemos en familia que es lo que tenemos que hacer así que eso es lo que vamos a hacer durante estas semanas un solo proceso electoral con dos fechas una el 28 de abril y la segunda el 26 de mayo bueno a ver que esté en el Partido Popular en diciembre haya llegado a la Junta eso digamos un respaldo ahora para el Partido Popular un respaldo para trabajar más bueno la verdad es que bueno la verdad es que yo creo que era necesario creo que la ciudadanía se está dando cuenta de que no es democrático ni es saludable el que durante cerca de 40 años al mismo partido político estuviese gobernando en una institución autonómica creo que nuestros parlamentarios y nuestro gobierno andaluz están haciendo una gran labor ellos como natural están en la dinámica que tienen que estar que es la de gestionar Andalucía creo que ese impulso para nosotros era muy importante y creo que la parte positiva que creo que es lo que me estabas preguntando es que entiendo que teniendo en cuenta que vivimos en municipios del interior con esta nueva etapa se pierde el miedo ese miedo que ha intentado siempre el partido socialista inculcar a los vecinos en los diferentes pueblos en las aldeas del interior de Andalucía ese miedo a que vendrán los partidos del partido popular o vendrán los representantes y nos van a quitar pues nuestro pan y la sal la verdad es que todo eso creo que ya ocurrió en el gobierno de España ya ha ocurrido en la Junta de Andalucía creo que es salud democrática para todos y libertad para los ciudadanos a la hora de elegir a las diferentes formaciones políticas como he dicho la alternancia creo que era muy necesaria y creo que la labor que están realizando nuestros consejeros nuestro presidente Juan Manuel Moreno está siendo intachable y el trabajo que se realiza en este caso tanto por parte del partido popular como por parte de los ciudadanos creo que está siendo muy bueno en las diferentes delegaciones de acuerdo muchas gracias a vosotros y el trabajo que se realiza en la Junta de Andalucía Gracias.